Bienvenidos al relato del nuevo horizonte para el sábado 24 de agosto del 2024 mejoramiento titulado gratitud en todo momento la palabra gratitud se interpreta generalmente como una acción de gracias tributo alabanza confesión en el libro de jeremías capítulo 33 versículo 11 dice volverá a escucharse la voz de gozo y de alegría la voz del novio y de la novia la voz de los que dicen alabemos al señor de los ejércitos porque el señor es bueno porque su misericordia es eterna la voz de los que traen a mi casa ofrendas de acción de gracias porque yo haré que cambie la suerte de esta tierra la cual volverá a ser lo que antes fue yo el señor lo he dicho la alegría inunda el corazón de jeremías al oír hablar de lo que tiene en su corazón la restauración de su pueblo y el renacimiento de la casa de david cuando nos enteramos de una buena noticia como una boda un éxito en la escuela un nacimiento o cuando por fin suceden las cosas que tanto deseamos sentimos tanta alegría y felicidad que lo expresamos de distintas maneras algunos saltan de alegría otros chillan otros se alegran y quieren compartirlo con todo el mundo sin embargo cuando jesús es el centro de nuestras vidas la primera persona a la que queremos dar las gracias es a él por eso nuestros corazones y nuestras mentes se llenan de cantos y salmos de oraciones de agradecimiento y gratitud a nuestro dios aunque sólo sea por el oxígeno y la vida que tenemos es suficiente para alabarlo y darle gracias porque sabemos que muchas personas hoy en día ya no tienen la oportunidad de hacerlo es cierto que muchas situaciones nos llevan a olvidarnos de dar gracias a perder las ganas de dar gracias pero no importa lo que vean nuestros ojos no importa lo que oigan nuestros oídos no importa lo que siente nuestro cuerpo nunca olvidemos que dios nos ama y que somos como la niña de sus ojos todos los hijos de dios son preciosos a los ojos del señor nuestro padre el señor no dudó en cambiar a su propio hijo jesucristo por nosotros en la cruz del gólgota jesucristo nos redimió y pagó el precio por nosotros y ahora le pertenecemos en los momentos difíciles en el desierto en la soledad en la desesperación en el desánimo el señor no nos abandona al contrario viene a nosotros nos escucha nos habla salva y libera qué alegría poder contar con alguien las 24 horas del día nunca hay inconvenientes ni horas intempestivas ni posibles molestias él está siempre disponible nuestra forma de vida como hijos de dios ha de ser alabarlo sin cesar como hizo david señor mi dios no puedo quedarme callado siempre te daré gracias salmos 30 12 bendiciones